El poder de Televisa. Televisa es un monstruo que crea monstruos y destruye héroes. En los recientes días, Laya Sansores ha evidenciado a Televisa porque Morena, la 4T, se compromete con esclarecer hechos. No nos andamos escondiendo ni pagando a gente para que no hablen de lo malo que hacemos. En el último audio evidenció la corrupción que hay entre Televisa y Alito Moreno. Eso lo sabemos todos, los de izquierda. Por eso no vemos Televisa. Aquí el problema es que estos miserables saquen unos videos queriéndole pegar a Laya Sansores. Evidentemente. Y como dijo López Obrador, hablan más de Laya Sansores que de Genaro García Luna. Ahí te demuestra que ellos son... Esas personas que están haciendo eso no están informando. Están usando su medio de comunicación como una arma de distracción masiva. Fueron los que impusieron a Peña Nieto. Están furiosos porque los tocaron. A Televisa no se toca. Y lanzan videos. Es una guerra abierta. Es una guerra entre nosotros y ellos. Esto es lo que los enfurece. Hoy en el Marte del Jaguar, mensaje a Televisa. Emilio Azcárraga y sus mentiras. Los desnudamos. Sabina Berman. El mensaje de Televisa es... Si somos... Si somos corruptos, pero además somos un poder más poderoso. No van a poder contra nosotros. Apaga Televisa. Esto es lo que le duele a Televisa. Le duele mucho. Los audios. Los audios donde empañan a Michelle Bauer. Toda la corrupción de que ellos hacían y deshacían. Nueva odio. Alito le dio a Bauer y a Televisa millones en cash para burlar al INE. Una vergüenza. Una vergüenza. Como dice López Obrador. El otro día veía yo que sacaron unos videos de... unos funcionarios supuestamente vinculados a la AIDA en Televisa. que luego se aclaró que estaban recibiendo ese dinero cuando trabajaban con el que es ahora presidente del PRI. Pero se le aventaron en Televisa a la AIDA fuerte con esos videos. y mandé a hacer un análisis de cuánto tiempo dedicó Televisa a esos videos y cuánto tiempo dedicó a informar sobre Genaro García Luna. Y fue más el tiempo dedicado a los videos de la AIDA. a partir de que lo hicieron a conocer comparado con el tiempo a García Luna. Así se maneja esta mafia. Son mafiosos. Somos auténticos mafiosos. Pero yo no te voy a... te voy a enseñar. Tú ya sabes perfectamente quién es... quién es Televisa. Es una mafia. Una mafia. Está mostrando su peor, su peor. Ahora con un nuevo titular. Se fue Denise Merker y meten a un chavo. A un nuevo. Es lo mismo. Es lo mismo. Pueden traer a un enviado del cielo y es lo mismo. Le van a decir, mira, lee esto. ¿Tú crees que él quería mostrar esos videos? Es un claro golpeteo político. ¿Quiénes son los dueños de los medios? Empresarios. No son periodistas. Eso es golpeteo. Laida exhibe a Azcárraga. Claro. Y todos los... Ah. Y ya termino. Cierro con esto. Los medios de comunicación... Los medios de comunicación... No, este... No... Los medios de comunicación no... No hablan del tema. ¿No es nota que Michelle Bauer, un hombre de la alta gerencia en ventas en Televisa, esté inmiscuido con un gobernador? No es nota. ¿Cierto o falso? ¿Cómo ellos deciden? Como la margarita. ¿Esto me sirve? ¿Esto no me sirve? No. Cuando eres periodista, tú pones toda la flor. Y le muestras la flor. Mira, esta... Cuando está deshojando la margarita, pero Televisa solamente te está dando las sanas, no las podridas, del PRI, del PAN y de ellos mismos. Entonces son un poder fáctico, como dice Obrador. Todos se ríen, todos jajaja, y dicen que Obrador es narco y que no sé qué, pero no hablan de esto. Estamos... Somos una sociedad podrida, que seguimos viendo ese tipo de medios. Por eso estamos como estamos. Estoy encantado que el presidente esté enfrentado con estos medios de comunicación corruptos, mentirosos, facciosos, tendenciosos. Para eso estamos nosotros aquí, para resistir las balas. Me piden que sea neutral. ¿Cómo voy a ser neutral cuando tengo a Televisa enfrente? Que usa todo su arsenal en contra del presidente. Le dedica... Dicho por él, y a ver quién lo va a cuestionar. Le dedican más tiempo a la de Sanzores, una gobernadora de Campeche, que a Genaro García Luna, secretario por seis años de Calderón, que trabajó con Fox y con Cedillo. Me dirás, bueno, es que Televisa está buscando la verdad. ¿Y por qué no fue a Tamaulipas a buscar la verdad? Cuando Cabeza de Vaca estaba trincherado un mes ahí sin salir, con miedo a que lo capturaran, porque tenía orden de aprehensión. El pan lo dejó terminar y ahora es prófugo. ¿Por qué no fue a Aguascalientes a investigar a Tere Jiménez, cuando era alcaldesa de Aguascalientes y acusaba de corrupción, porque compró luminarias que valían 900 pesos y los compró como en 11 mil cada una. Y la premia ni ahora es gobernadora de Aguascalientes. Y te puedo dar más casos, pero no me va a alcanzar el video. Hay que investigar. Es increíble, Televisa. Detestamos a Televisa y aquí la vamos a seguir denunciando. Son unos corruptos y unos farsantes. Apaga Televisa. Apaga Televisa. Apaga Televisa. Apaga Televisa. ¡Gracias!